Y dicho esto, vamos a ver si terminamos ya, a si falta, ah no, falta todavía un poco, que pensaba yo que estábamos avanzando. Vale, y ahora, después de que Sonic decida que en lugar de hacer lo que tiene que hacer es tirar la emerald falsa al reactor o lo que sea, decide que quiere ver a Aiman primero a ver qué pasa. Esta fase la verdad es que es una de las más... no sé, al principio la odiaba pero luego me gusta porque es diferente, hay que hacer cosas distintas, no es todo el rato, no es correr y correr, hay que pararte un poco, cambias la gravedad, no hay mucho puzzle tampoco, no es que sea Sonic 3 en la fase del desierto ni nada, que te podías tirar un rato con los puzzles. Ahí va, no he cogido eso. Bueno, no pasa nada. Cambias la gravedad y hay dos puzzles básicamente, pero ya es más variado, no son todas las fases iguales. No he cogido el checkpoint tampoco, madre mía. A ver si no recuerdo mal, puede que... no, ahí está lo del desierto. A ver si cojo la vida. A ver si no recuerdo mal puede que... no, ahí está lo del desierto. No he cogido el chavo pero no hay ninguna caja. Vale. Ahí va. Nooo, no quería hablar contigo. Es que te he mochado, nadie te quiere, o sea, literalmente, nadie quiere hablar contigo en los juegos. Lo he mochado es la mayor cagada de este juego, macho. ¿Cómo has podido meter un personaje tan irritante? Por lo menos puedes pasar de él cuando quieras. Y lo que es más, cuando quieras puedes torturarle. Vale. Bueno, atacamos o atacamos. Voy a ver si... Y ahora aquí, ¿vale? Aquí... yo sí que tengo el este de fuego, ¿vale? No debería tenerlo. Así que me voy atrás. Para conseguirlo... Tenía que volver a... ¿Qué estoy haciendo? Bueno, sí, tenía que venir aquí y saltar por el muelle. Vale, volver aquí atrás. Y aquí atrás es donde estaba el anillo este de fuego para poder dar las vueltas de fuego. Y ahora me parece que me voy a divertir un poco con este. ¡No! Tú ven conmigo. Espérate. Ahora vuelvo contigo. Paso de eso. De ese animal es feo. Tengo bastante de correr. Me parece que, como el chavo blanco está dormido, se lo daré al nuevo. Ahí va. A lo mejor había ahí arriba una caja y se me ha olvidado cogerla. Puede ser. Esta cena es una sobrada. ¡Guay! Un anillo gratis. No han sido cuántos me han regalado, pero bastantes. Joder, es con electrificar las cosas. Oye, quería pasar de ti. Pues ahora te voy a matar solo por ello. Acabo de perder todos mis anillos. A lo inútil. Ahí está. El salto este un poco estúpido que hago a veces. Este. Si le das a la B y a la A, ¿vale? Si le das a la B y a la A, hace esto. Si lo cancela y echa un salto para atrás. Pero si le das a la B y hacia adelante y a la A, o sea, si que es el movimiento donde estaba yendo. Hace el salto este que no sirve para nada, pero queda guay. Yo lo hago así un poco para el miedo de los enemigos. Pero tal, luego me matan a todos. ¿Qué estás haciendo? No quería hacer eso. Vamos a coger aquí el otro contenedor. Pero me parece que me salta uno en la zona donde había muchos contenedores. Me parece que era ahí. Porque ya no hay ninguno más. Hay animales. Hay animales bastante feos, todo lo que había dicho. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. O sea... Eh, 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 eh. Ahí va. Pensaba que eras un contenedor hecha o nada. No te molestes. Pasa de mi. No hay ningún problema. No hay ningún problema. La verdad es que la cámara aquí no ayudaba nada en absoluto, y aquí atrás tampoco hay nada, es que ya, me parece que estaba antes, en la sala esa de antes, la caja chao ya me la he dejado olvidar, así que no hay chao legendario esta vez, osea animal legendario para el chao. Así que yo creo que me voy con mi amigo mochao, creo que te van por ahí, hasta luego. 7 minutos, otra partida que me he tirado demasiado tiempo, más del que debía. La última partida me está saliendo así regular, no, así no, los rangos A no van a salir así. Bueno, esta vez tengo bastantes cosas para el chao, espero que no se quejen. A ver si termino la historia y les doy, hago alguna carrera porque este, este ya tiene yo creo que estadísticas de sobra, para por lo menos la carrera de correr vencerla fácilmente. Te voy a aprovechar para buscar al chao blanco, ¿dónde está? Dormiendo ahí, nada. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿cómo lo hago? Creo que, salvo los osos, se los voy a dar toda la azul celeste. Toma cosas. Ahora, cuando termine la historia, miraré a ver qué estadísticas tiene porque le estoy dando cosas a ciegas, no sé si le estoy dando lo que le tengo que dar o lo que no le tengo que dar. Pues si potencias su habilidad buena, pues digamos, si potencias la habilidad que es mejor, pues puede evolucionar. O sea, puede mejorar más todavía, incluso. Toma mofetas. No eres suficientemente feo hasta que no tienes un par de mofetas encima. Es perfecto. O sea... Genial, estupendísimo. Es tal y como quería que saliera. Con colmillos y con cola de mofeta. Madre mía. A ver, ¿cuál es el malo? Es que ya nos distingo, tú eres el malo. Bueno, pronto lo serás. Toma un osef, ¿no? El oso la verdad es lo suyo y que me mola. El oso está bastante currado. O sea, a no ser que se meta ahí, claro, y a ver cómo lo cojo. Tengo que esperar a que salga por si lo... Si voy a cogerlo ahora mismo, me salgo del jardín. Bien. Bien. Más osos. El... Ahora es un oso con antenas. Me gusta. Ya no hay nada más. Ya se ha despertado el blanco. No, sigue durmiendo. Vamos a ver quién quiera comer, qué coma ahora. Que yo me voy. Es que mira que cejas, madre mía. Vale, yo creo que ya han terminado de comer todos. No, tú no. Me queda no seas cansino. Muy bien. Vámonos.